MISIONES 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 Y aquí está lo interesante que dependiendo del héroe que ustedes escojan, ustedes van a poder tener diferentes misiones, si? Entonces, por ejemplo Yo escogí a Doctor Strange, Storm Y este es el primer capítulo Y dependiendo De la era que ustedes usen Es la cantidad de Como de historia que ustedes pueden tener en cada uno Por ejemplo Uh, vean nada más eso O sea, ya en el video anterior Vieron que usé a Storm Y Storm Tenía una historia en esta En esta misión, ¿no? Y ahora estoy usando a Doctor Strange Y Doctor Strange también tiene otra misión Entonces, es como el mismo momento Pero en diferentes lugares Y pues podemos mejorar A los héroes Entonces, creo que le voy a meter Primero mucho a Doctor Strange Porque, pues es Uno de los héroes más poderosos No solo en la franquicia Sino en general En la historia de Marvel Ok Y hay que elevar Entonces, la recomendación Por ahí también es como Primero mejorar totalmente un héroe ¿Qué ha pasado, eh? La sala de máquinas Ok Vuela Doctor Strange Vuela, vuela Uh Uh, es muy poderoso Y eso que solo tengo dos ataques Ataques a distancia Y a corto Venga, son todos contra el prisionero Ah, ok Lo que hace es que avanza ¿Estás bien? Tenemos algunas enfermedades Pero creo que estará bien Ok Me diga ¿Qué está en frente de nosotros? Esa es la sala de engine principal Supermax Supermax Ok Venga, Strange Vamos a ver Venga, todos quieren atacar a Strange, ¿eh? Ja, no pueden salir Vuela, vuela Uh Uh, qué buen ataque, ¿eh? Aparte no me pueden dar Porque estoy arriba Ja Bien, ya somos nivel 3 Conductor Strange Invocación de entrada Y al parecer con Strange Se pueden usar con Más bien Estamos enfrentando a muchos más Villanos Me imagino que es porque Es muy poderoso Uh Va a ser interesante Que está descubriendo ahora Bien, ya subimos de nivel A nivel 4 Ok De hecho, como que Confían mucho en el Doctor Strange Porque estamos Enfrentándonos a un buen Uh Pero tengo muy pocas habilidades Tengo que ponerle más Ok Vamos a Activar este Dispositivo de interferencia Mágica Más villanos Me imagino, ¿eh? Vamos a volar Vamos a ver el Ultimate Strange Uh Wow Qué buen Ultimate Aparte de que Tiene un rango Súper amplio Vamos a quitar esta interferencia Esta fue la barrera Que creó Doctor Strange Eh, ok Ahora Bien Vengan Uh Es divertido usar a Doctor Strange Eh La verdad Ha pulso otra vez Mi Ultimate Pero no Lo voy a guardar Un poco Para No sé Qué villano Me voy a enfrentar aquí Con Storm Me enfrenté a este ¿Cómo se llama? Magneto Dimensión Espejo Oh, a ver Este villano ¿Quién es? Estás demasiado tarde, Doctor Mucho, Mordo Más, Mordo Algunas magias son demasiado poderosas incluso para ti Mejor Estoy pasando toda mi vida Viviendo en tu Sabina Steven Ok Pero ahora, mi shadow va a finalmente caer en ti Uh, esquiva eso Vamos a ver si usamos el ultimate Ah, lo esquivo Vuela Un rango diferente Uh, le bajé un montón la defensa Hay muchos Baron Mordon a mi alrededor Ok Un ataque poderoso Sí, ya sé que la mejor opción es esquivar los ataques Bien Hay que esquivarlo Ya casi lo he derroto De hecho Uh, toma Ahí está Hasta arriba No No ¿No ves? Tú has forzado mi mano Y aún estás culpando a otros por tus fallos Cuando el mundo termina, solo tú estarás a la culpa No No seas tan seguro de eso, mi buen doctor. ¿Es este algún tipo de ilusión? No, sentí algo más. Es mucho más que incluso el suprano de Sorcero podría imaginar. Ven conmigo y te lo mostré. Si queremos aumentar el poder de cada héroe, tenemos que hacer estas misiones. Ok, ok, para elevar a cada personaje va a ser demasiado. Demasiadas cosas que tenemos que hacer. Oh, Spider-Man está ahí colgado. Uy, sí, está el hilo hasta arriba. Pues como vieron en el video pasado con Storm, usando Storm, que lo terminase muy como de la nada. Lo que estábamos teniendo ahí era que aumentamos el nivel de Storm y también aumentamos ahora el nivel de Doctor Strange. Y lo que va a pasar es que dependiendo de cada héroe que tú selecciones, va a ser la historia del héroe. De hecho, se supone que aquí con este Doctor Strange se supone que obtuvimos algo nuevo, ¿no? Se supone. O al parecer no, con la única que obtuvimos fue con esta Storm. Y tenemos aquí un regalo. Una misión secreta de Fury. Ok, entonces hay muchas cosas. Yo seguiré la historia con Doctor Strange, me gusta mucho el personaje. Entonces, pues al parecer va a ser la historia de cada uno de los personajes. Ahorita hay otra misión que tenemos que ir con alguien que nos va a explicar más cosas del juego. Ok, sí, aquí es lo mismo que con Storm, ¿qué nos vas a dar? Recompensas. Aquí habla con Hank Pym. ¿Dónde está Hank Pym? Ok, ahí está. Interesante, ¿eh? Interesante. Este, ¿cómo es el juego? Pues va a haber muchas cosas que explicar. Estaban viendo ahorita aquí la primera que es seleccionan un personaje y el personaje que van a seleccionar es el personaje que les va a ayudar a subir de... A subir... Como a conocer la historia y a subir de nivel. Entonces, pues... Sí, son como muchas cosas que tenemos que hacer. Yo creo que voy a estar subiendo los videos de la historia de cada personaje. Me voy a enfocar primero en subir totalmente a Doctor Strange. Creo que lo mejor sería subir primero totalmente a un héroe. Y después, pues, vemos qué es lo que más se necesita. Este, Doctor Strange tiene destaques muy, muy buenos. Entonces, esto no lo ha visto. Vean la ciudad. Oh, es una visión futurista. Como me gustaría ver el futuro. Bueno, este... Ya, para no seguir hablando tanto. Espero les haya gustado este video. Para no alargarlo más. En el siguiente vamos a ver qué nos dice Hank Pym. Vamos a ver la historia. Qué onda. Entonces, pues, bueno. Nos vemos en los siguientes videos. Recuerden darle like al canal y suscribirse. Y nos estamos viendo. Adiós.